Vale, una cancioncita de la que le llevábamos a aquella señora allá, que él se acuerda todavía era esta, acuérdate, una canción que se llamaba Mujer Boricua. Claro que sí, vale. Mujer Boricua Que llevan escondidas dentro del alma, caudales de ternura y de besos, caudales de ternura y de besos. Una mujer que me quiera con locura, que tiemple de placer al darme un beso, yo quiero una mujer que sea boricua, yo quiero una mujer de ojos negros, yo quiero una mujer de ojos negros. Esto no se puede quedar ahí, compadre. En casa vamos a hacer un bautismo de la nena, y me gustaría que ustedes vayan allá. Vengan para acá para poder por lo menos la alegría que me han dado aquí. Compartimos con la familia, con la familia. Daniel, ¿usted va para allá? Si me invitan yo voy. Claro, claro. Vamos para allá. Y brindemos por el café. Salud. Por la gente buena. Gracias a la gente que egresó. Nosotros somos Boricua y que brindamos por café negro. Egresó Juan Celso. Como dice el jíbaro de Jacagua. ¡Gente buena! Ahí. Se va para allá, para los Estados Unidos. Detrás de él. Un millón. De dominicanos un millón. Y entonces, pues, llegó a una entrevista de trabajo, y el que lo entrevistó, pues, era un americano, pero que hablaba español en Jedao. Y el americano le dice, ¿Y cómo usted llamándose ahí? Seguí llamándome José Rodríguez. Muy bien. ¿Y qué edad usted teniendo? Yo teniendo dieciocho años. Muy bien. ¿Y usted siendo casado, soltero? Yo siendo soltero. Muy bien. ¿Dónde usted viviendo? Yo viviendo en el Bronx. Muy bien. Y usted habla inglés. Y dice, oh, oh, ¿por qué están molando ese jato? Oh, oh, ¿por qué están molando ese jato? Oh, oh, ¿por qué están molando ese jato? Y yo estoy, voy al avión. Va este avión. Me guardé uno bueno, una de avión. Sí, me va... Volando el avión. Y de momento, un ruido ahí atrás. Un ruido. ¿Qué es eso? No, 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 no. Vete allá. Y el tipo va para allá. Copiloto. ¿Quién es? Los dominicanos. ¿Pero qué pasa? Oh, oh. Están jugando. Jugando pelotas. Tienen catcher. Tienen catcher. Tienen catcher. Tienes bases. Y todo. Y coches y todo. Están ahí con voladuras y todo eso. En el avión a 40.000 pies de altura. Eso sí. No. Mira a ver lo que tú vas a hacer con ellos. Pero eso no puede ser. Vamos. Vete allá. Mira a ver lo que le vas a decir. Y el tipo mira para atrás. Un poquito de rato llega el tipo otra vez. Se sienta. Oye. Qué silencio. Jesús. ¿Por qué tú le dijiste a ellos? Yo le dije que se fueran a jugar afuera. Oye. En ese mismo avión que escucha este. Me estoy acordando. Se va un viejito con su viejita. Y cuando suben a 30.000 pies para Nueva York. Aparece un árabe. Y dice. Esto es un secuestro. Aquí todo el mundo. Y todo el mundo gritó. Se calla la boca porque yo lo voy a violar. A todos. La. Y será un viejito dice. Con su permiso. Será la mujer en la que usted va a violar. Se levantó una loca y dice. Cállate la boca y tú no sabes nada de terrorismo. No sabes nada de terrorismo. Y esto es el que iba en el avión. ¡Tah! ¡Tah! El avión iba a salir y viene este. Se sale de ahí de la cabina uno de los pilotos y viene así. Y en toda la caída. Todo el mundo asustado. Y dice. No, no. Él es ciego. Pero. Él sabe bien. Tiene muchos años de experiencia y no tiene problemas. Un momento sale el otro piloto también en las mismas. Se vio. Y todo el mundo. Pero acá hay que para acá. No, está bien. No ve bien. Pero no ve. Pero. Ellos son tremendos. Ellos tienen una conexión. Y nunca han tenido problemas. Y entonces van para allá. Y perden el avión. Y sale el avión. Y el avión empieza a coger velocidad. Y ya el avión estaba llegando al final de la pista. Y todo el mundo asustado. Y empiezan a gritar. Y la gente gritando. Y gritando. Y gritando. Y ya que el avión iba así. Y se elevó. Y uno de los pilotos le dice al otro. El día que no griten. No lo demé. ¿Verdad? Y bueno. Va este avión va tú. El muchacho ya va al pai. Ah. El padre está en la casa. Ay, papi. ¿Qué pasó? Me han violado aquí en la casa. Pero. ¿Cómo fue eso? Un negro me violó. Pero chico, pues. Ya. Sucedido, sucedido. Tienes que trabajar con eso. Y dije, ay, sí. Pero papi. Estoy demasiado triste. Porque el negrito se fue, yo estoy aquí adentro. Es de tiempo, pero... Va a estar bien, está bien y va lleno. Se me junta el problema. Miren, se levanta el que jaca y le dice, señora, díselo. Hay problemas, en realidad, no hay muchos paracaídas, así que... Y los que están ahí, los paracaídas que están ahí, no han sido probados nunca. Así que... Con pena en el alma, esto es un sacrificio, porque van niños y van ancianos, así. Así que usted se pone paracaídas, se tira, se abre, pues... Gloria a Dios. Pero antes de eso, usted, pues... ¿A quién le va a dedicar esto? A su patria, a su presidente... Y... Un tipo se puso... El francés. Por teléjano y chazán. Qué sé yo qué es. Qué sé yo qué es. Qué sé yo qué es. Y así se fue tirando todo el mundo, y el americano, por Obama, y todo el mundo, qué sé yo qué. Debe tratar de llegar el dominicano. Entonces, aquí tiene que ser... Póngase ese güey, se lo pone, qué sé yo qué. Se lo va a poner, se lo va a poner, y va a decir, este... Por su patria, lo que usted quiera. O por su presidente. O, pero bueno, qué presidente. Qué sé yo qué es. Presidente, qué sé yo qué es. No, pero que no me venga... Presidente, ni mi patria, ni... Usted lo que pasa es que es un cobarde. cobay de yo, cobay de yo mire, sin paracaídas ese mismo avión llegó a Santo Domingo con la visita del Papa cuando llegaron y se va bajando el Papa había una pancarta así grande que decía, welcome potato y encima lo que se trepa es un avión por primera vez que dice, aquella primera vez que yo volé a Nueva York mira, del susto cambié el color sudé frío y me mareé aún recuerdo que fue tan grande mi confusión que en pleno vuelo de avión, mira, le dije a la camarera me pueden dejar aonde quiera que yo camino hasta el bronco de café me trajo un pringo y al yo ver aquella coprieta enseguida pensé lo más cerca que debían de ser los gringos me quedé como en el limbo y no le dije ni J y yo allí con mi alma J mirando mirando así por la ventana añorando un canto de pan o un buen plato de maroto mire, al bajarme del avión a mí me extrañó la cortecía pues un S grande había sido en Capuerta y en Cajincón y dije ah pero que considerados son en este país decía y buscando buscando la salida sentí que mi corazón gritaba con emoción éxito éxito en el balcín parió puerto y tanqueando así como el puerto cojo cercano del mallado seguí para adelante asustado hambriento y muerto del frío hasta que encontré a mi tío esperándole embarcar fue ayer distinto a mi loma las calles así llenas de hielo casas que llegan al cielo con mis hocicos caseros yo como a su tapa loma lejos del niño que adoro llegué a mi jaula de oro dejando atrás tanto y tanto que ayer mismo me puse a llorar el llanto y hoy de recordarlo yo llanto